Hoy en el segmento de Hablando de Gallos tenemos al señor Gabriel, como conoce un poco de su vida y con relación a él a los gallos. Habla un poco de las líneas, de la trayectoria. ¿Cómo se inicia el señor Gabriel en los gallos? Con un gallo que me regalaron cuando tenía como 10 años. Está bien para él. Porque usted me decía que no tenía ningún familiar. ¿Nadie le gustaban los gallos? En mi casa nada más comerse no le gusta. Nadie le gusta. Yo no tengo en familia ninguno de los galleros. Ahora tenía muchos vecinos allá que sí eran galleros, familia de tradición de muchos años, de los gallos. Cerquita de mi casa, que eran la familia Cascú, los guerreros, Miguel el Chiquito. Habían varios cerquita de mi casa que tenían gallos ahí. Entonces yo siempre iba para ver con un muchacho al fin, hasta que un día me regalaron un gallo. Entonces ahí empezó el asunto de los gallos. Ese era como con 10 años. ¿Y qué hizo ese gallo? ¿Cómo qué? Ese gallo ganó. Ese gallo lo jugaron la primera vez. Me acuerdo yo. Era un gallo como amarillo. Y ganó y quedó tuerto. Y se lo jugábamos a alguien. No me acuerdo. Eso hace ya, bueno, casi 50 años. Hace mucho tiempo ya. 40 y pico de años largos. Y de ahí empecé entonces ya a amarrar jovencitos, de 14, 15 años. Yo tenía 15, 20 gallos amarrados allá. Pero no los criaba. Criaba muy poco. Tenía una gallina, una gallina. Siempre los compraba. A gente que eran criadores allá de muchos años. Y tenía mi grupito de gallos hasta que vine a estudiar a la universidad. ¿De dónde fue usted vino? ¿De dónde salió? ¿De qué pueblo? ¿Varaona? En el 75. Entonces ahí me paré. Los gallos que tenía los vendí. Todos y salí de ellos y vine a estudiar a la universidad. Pero siempre iba entonces quitando de la universidad aquí al Coliseo. Sobre todo la jugada que eran los miércoles en la noche. Un grupito de dos otros amigos míos que les gustaban los gallos también. Siempre íbamos al Coliseo a ver peleas de gallos ahí. Hasta que después me graduó en el 82. Ingeniero, se dice. Ingeniero civil. Ingeniero civil. Y vuelvo otra vez a los gallos ahí ya a criar. Ya de manera formal. Hasta el día de hoy. Y sus líneas. He escuchado mucho de los pirañas. Esta es la base de la cría de aquí. Esta es la línea base de aquí. Pero. Aquí aparte de los pirañas. Por ejemplo la línea de Don Rafael. Don Rafael y yo éramos grandes amigos. Yo tengo uno de los mejores de Don Rafael. Esto es los únicos animales extraños que tú vas a encontrar en mi espacio. Criados de Don Rafael. Después de más nadie. Y los nacidos aquí. Yo prefiero un malo conocido que un bueno por vosotros. Pero a mí no me gusta inventar mucho en esto. Y me mantengo con ellos. Yo ganan, pierden, entablan como todos los gallos. Pero no dan tanto problema. ¿Entiendes? No hay tanto problema. Y yo los conozco bien. Sé a fondo de dónde vienen. Que lo importante. Yo me mantengo muchos años. Porque en esto no es. Cómo se arranca. Es cómo se sigue y se termina. De la trayectoria. Claro. Mantenerse en esto es difícil. La gente cree que criar gallos es fácil. No es tan fácil como muchos piensan. Los gallos son a veces una caja de sorpresa. Ahora. Si tú haces las cosas por las reglas. Te dan menos sorpresas. Te dan menos sorpresas. Y sales más al camino más rápido. Lo que pasa es que en esto no se puede inventar. Esto no es la lotería. Que hay que estar adivinando. Porque aquí no se puede adivinar. El que cría adivinando no llega a ningún sitio. ¿Qué consejo usted da a la gente? Porque lo nombran como uno de los mejores captadores de hace mucho tiempo. No, yo creo gallos ahí. No creas. Hay muchos buenos captadores. Yo creo que ahora a mí me gusta el bueno y el fino. Ya, pero todos los gallos vienen y ganan. Yo no juego un centavo a un gallo. Pero yo me gozo de una pelea cuando yo llevo uno. Y hace una buena pelea como si le jugara un millón. ¿Usted por deporte, por pasión? No por... Lo mío es hecho un gallo bueno que sirva. A mí no me interesa. Nunca he jugado dinero a ninguno. He tenido muchos gallos valiosos. Se han jugado con los dos juegos. Yo lo juego a los amigos míos. Yo no juego un centavo. A mí no me gusta. Como mucho la pota. Ojalá fueran sin potas. A mí eso no me... Usted como mucho dice, nadie se hace rico aportando a gallos. No, no, no. Eso no. Yo lo tengo por hobby. Después de mi familia, mi trabajo. Esto es lo que me gusta, mis gallos. Entretenerse con los gallitos. Mirándolos, encantándolos. Aquí vengo yo diario. Bueno, tú viste, tú me te esperaste. Ahora me voy a dar un tapón que dure casi una hora para llegar de mi casa hasta aquí. Yo vengo diario. El día que no vengo estoy enfermo. Los sábados, los domingos, los lunes, martes. Yo siempre tengo que venir aquí un ratico. Saco mi hora de almuerzo en la oficina, nada más para venir a ver mi jardín. Tres padrotos de los que más les gusten a ustedes de aquí. No hay... Mira, mira lo que pasa. Cuando tú llevas a un gallo para padre, tiene que gustarte. Si no te gusta, ¿para qué tú lo vas a apadrear? O sea, que a todos le gustan. Uno tiene una cualidad que a otro no la tiene. ¿Entiendes? Si no me gustara, no tuviera ninguno ahí. Hace rato. Yo cuando un gallo no me gusta, te le puede gustar a todo el mundo. Y si a mí no me gusta, lo saco de aquí inmediatamente. Yo no me llevo... Eso es otra cosa. Yo no me llevo... Yo a mí es el que tiene que gustar. Tú puedes pelear a 20 hijos y si a ti te gustaron... Si a mí no me gustaron, mira, olvídate. Yo creo lo que a mí me gusta. Porque ese es el problema. Hoy en día en las redes, esto nada más es pendiente a lo que haga el otro. A lo malo. No están pendientes a lo de ellos. Entonces, cría lo que a usted le gusta. Olvídese de lo que diga este. Lo que diga... Si a usted no le gusta, no le gusta. Y cría animales con características similares. Por ejemplo, todos los gallos que tú ves aquí... La característica de pelea de todas las líneas de aquí son prácticamente lo mismo. Y yo me empeño mucho en dos características. Que son básicas. El que no fija eso en sus gallos no está criando nada. Que sean bravos y que ven con las espuelas. Después el resto es un cuento de caminos. Ninguno se traga ningún gallo. Eso es cuento. Ok. Yo le voy a arreglar la pregunta. ¿Cuál le ha dado mejor resultado o mejor promedio de los padrotes? Mira, los mejores gallos... Por ejemplo, te digo que son para mí los mejores gallos que yo he manejado son los tirañas. Porque son más de 20 años. Desde el año 1996 al día de hoy son 22 años. Y 22 años una línea manteniéndose. No donde mí. Donde muchos galleros grandes. Sí. Esa línea está. No lo dicen. En muchos sitios están. Es que lo puedo yo decir yo. En gallerías grandes. La mayoría. ¿De dónde salieron? La mayoría cuando los tenía el difunto cejoso. De ahí salieron muchos animales a toda esta gallería. En Santiago. Aquí. En donde quiera que se ve el gallo. Entonces cuando un animal se mantiene tantos años dándote promedio. Es una línea estable. Es una línea que no hay inventos. Y yo los imbrido. Y yo los cruzo como quiera siguen dando lo mismo. Siguen dando lo mismo. Pues igualito animales que hacen peleas. Y eso es lo que le gusta a la gente. Y no dan problemas. Gracias a Dios. Hasta el día de hoy eso no han dado problemas. Todos tienen patas para correr. Pero yo creo que esos corren de último. Sí. Porque hay mucha gente que lo que viven buscando es un error para de una vez salir a hablar. Pero mientras usted está bien. Con todas sus cosas todo en orden. Ganando. Ganando. Nadie habla nada. Sí. Sí. No. Óyeme. Al ganador no se cuestiona. Como dice. Pero la gente vive más pendiente. Y en esto todo el mundo tiene que estar preparado para cualquier problema. Es decir. Los gallos no son computadoras. Como yo le digo a la gente. Los gallos son gallos. Esos no son más de ahí gallos. Y si usted logró tener animales que sean ganadores. Que no. Que sean bravos. Que le den promedio. Ya no lo va a conseguir mejores. Ese es el problema de mucha gente. Que vienen cambiándose. Pensando que este es mejor que este. Y que después al final resulta que tiene lo mismo. Pues sea peor que lo que tenía. Los gallos usted tiene que trabajarlo. Usted. Irlo haciendo. Y a este le falta. A este no le falta. A este. Y va haciendo hasta que lo estabiliza. Como dice. Y después saca buen promedio. Entonces usted considera que los gallos es por acción. No por placa. Los gallos tienen que. Ese es otro error. Los gallos tienen que tener números. Olvídate. Que el que da es porque tiene. Si no tiene atrás. No te da nada. Si no es fácil. Si no es por número. Vete al mercado de Villa Consuelo. Y coge uno bonito. Y ponlo a captar. Y ganó y perdió. Eso no es así. Los gallos tienen que tener un registro. Todos los gallos tienen que tener un registro. Y usted en base a eso lo va haciendo ganador. Lo va haciendo. Trabajando las líneas. Y el que usted ve que pinta. Es porque tiene. Porque es que es una mata de mango. No te va de aguacate. Claro. El fino da fino. Olvídese de eso. Lo demás cuenta el camino. Ahora que usted no lo conozca. Que usted no sepa de dónde salga. Porque uno quiere decir que ese gallo no tiene números. Pero los gallos esto es fácil. Una línea de gallo fino es fino. ¿Y de dónde vienen los finos? De otros finos. Pues yo lo digo en el sentido de que hay mucha gente. Que por ejemplo vienen y compran una gallina aquí. Y ven un gallo en un patio. Y ya del gallo tiene que salir un fenómeno. Porque la gallina es de aquí donde Gabriel. No. Porque una cosa compensa la otra. Por eso es que te digo. Es bueno conocer las líneas de los animales. Uno compensa al otro. Hay cruces aquí. Por ejemplo. Cuando usted logre que este gallo. Con esta línea de esta gallina cruce. Y le salgan animales. Ganadores. Que sirva y eso. ¿Y qué usted va a buscar? Seguir lo mismo. Ah no. Déjame probarla con el otro. Y con el otro. Y con el otro. Pero no a usted lo va a dar mejor que con esos dos que usted cruzó. Por eso usted sabe dónde sale la gallina. Y dónde sale el gallo. A estas líneas cruzan. Porque a veces los gallos. Como yo le digo a la gente. Que no hay gallos buenos. Hay cruces buenos. Cruces buenos. Eso es lo que hay. Animales que ligan bien la sangre. Hay otros animales que son animales sobresalientes. Con una sola línea. Con otras líneas no da. Por ejemplo. Tú no has ido a un cuento. Que Pulana tenía un gallo y no le pintó. Lo que le llevó Pulana. Mira Pulana no le pintó. Que ligó con las líneas de sangre que él tenía. Eso es lo que los gallos. Con relación a eso le iba a hacer una pregunta. Así que por ejemplo la gente dice. Yo quiero un gallo probado. Pero el gallo probado aquí con gallina suya. Entonces vienen y le encargan a una gallina cualquiera. Hacen un tollo. Los gallos se mandan. Ah no el gallo no servía. ¿Qué es lo que he probado? Un gallo probado una gallina probada. Para que la gente entiendan que. No he probado ya cuando todos los hijos lo has probado. Lo has peleado. Han resultado. Pero como tú dices. Hay que ver cómo se ha probado ese gallo. Con quién se ha cruzado ese gallo. Porque a veces hay gente que compra un gallo carísimo. Y no tienen una gallina en su patio que sirva. Y es al revés. A veces tienen gallina y no tienen un gallo que sirva. Entonces una cosa compensa a la otra. Una cosa compensa a la otra. Y como te digo. Los gallos. Tú tienes que irlo conociendo. Tú. Viendo tus animales. Y si te gustaron déjalo. Si no te gustaron dale un palo. Y olvídate el descuento de camino. Esos son los gallos. Y todos dan buenos y malos y irregulares. Ahora. Cuando vuelvo y te repito. Las cosas se hacen como son. Tú tienes más chances. De eso te lo garantizo yo. Que tú tienes más chances. Tú adivina. Es más. Tú prácticamente adivina cómo van a salir los gallos. Una pregunta que yo siempre le hago. A cada gallería que yo voy. A cualquier gallero famoso. ¿Cuál aporta mal? ¿A la gallina o el gallo? No, no. ¿Usted le da 50-50? No le digo 50. Hay animales sobresalientes. Por ejemplo. Lo que yo te digo. Hay gallos prepotentes. Sobresalientes. Que con cualquier gallina. No una pelona. Una gallina de raza. Tú le pones y te da gallos buenos. Así mismo hay gallinas. Hay gallinas que lo que te dan son padrotes. Con gallos buenos. ¿Entiendes? Con gallos no sobresalientes. Pero con gallos de raza. Entonces. Eso es muy difícil. Cuando sale un animal sobresaliente. Eso no tiene precio. Un gallo o una gallina que sea sobresaliente. Aquí había una gallina. Que tú puedes ir al mercado. Podría yo decir. La hermana del soberano. La 2905. Esta gallina lo que da ver a padrote. Esta gallina lo que te da ver a padrote. Cualquier gallo. Igual que una que tenían los muchachos. Una que yo les regalé. Una gallina piraña vieja. La 21-50. Esa tú le podías poner cualquier gallo. Que sea de raza. Y los gallos que te sacaban eran idénticos. Porque eran animales dominantes. Animales que ellos eran. Alaban todo para su lado. ¿Un gallo o una gallina que te tenga favorita? No. ¿Tampoco? Esta yo no es más apasionante con los gallos. Si como te digo. Si están ahí es porque me gustan. Si no están ahí. Hace rato que no estuviera ninguno. Y uno aporta una cosa y otro aporta otra. Uno aporta una cosa y uno aporta otra. ¿Y siempre uno tiene algo favorito? Ese gallo a mí me gusta más que todos los que están aquí. Por ejemplo, aquí hay un gallo que yo podía decirte que era el favorito. Pero ya se murió. Que era el Soberano. El Soberano era un gallo que yo tenía. Que era un animal espectacular. Ese era bueno peleando. Y como padre no tenía compañero. Ese era un gallo completo. Y él, de él hay mucha descendencia. Macho, hembra. Y me mantengo con ellos tratando de mantenerlo. Otro gallo que hay aquí, sobre todo para su nieto, es un gallo sobretaliente ya viejo, el 34-95. Un gallo que ya tiene 9 años, casi 10, padreándose. Y son muchos los animales que han salido de ese gallo. Y nunca se ha habido un problema con varias gallinas, con lo que sea. ¿Usted cree que en esto de los gallos existe suerte o es una buena preparación? Los gallos se resumen a tres cosas. Casta, crianza y cuido. Cuando usted casta como es, los cría como es y los cuida como es, usted tiene como un 70% de ganas. En los gallos, no un 100%, porque eso no hay. Pero por un 70% por lo menos usted lleva de ganas. Casta, crianza y cuido. Las 3, 6. Podríamos decir. Las 3 se le vamos a poner. Sí, mismo. Casta, crianza y cuido. Bien castado. Bien criado y bien cuidado. Ahí no hay falla. Que hay que ganárselo, donde quiera que usted lo juegue. Hablando ahora un poco de... ¿Usted no ha tenido alguna decepción que haya dicho? Ya, moquita de los gallos, no me voy a bregar más con esto. No, porque fíjate que es lo que pasa. La peor decepción es los gallos. A mí no me la dan los gallos. A veces te la dan ciertos amigos que tú conoces. No los gallos. Los gallos no dan decepción. Los gallos te salen el que está claro los gallos. Saben que los gallos te van a salir buenos, malos, regulares. Y usted tiene que estar preparado para eso. Si usted no está preparado para eso, no críe gallos. Ahora, decepción te da cuando gente que tú consideras que son amigos tuyos te hacen cosas que tú ni te los imaginas. Entonces esas son las peores decepciones que dan los gallos. En los gallos... Los gallos es el mejor termómetro para tú medir la calidad de una persona. El que no sirve te la hace a la entrada o a la salida. De una vez. El que no sirve en esto. Los mejores amigos, los grandes amigos míos los he conocido yo a través de los gallos. Pero son gente fina como sus gallos, como yo les digo. El que no sirve de una vez te enseña refajo. Y ya tú sabes que no sirve. Y sale de él. Pero los gallos no dan decepciones. La gente que bregan con los gallos. Y los amigos tuyos que están en los gallos, eso son los que te dan decepciones. Eso es lo que le da la decepción. Sí. Eso es lo que a los gallos no. Los gallos te dan rabia a veces que tú te incomodas por esto. Pero tú sabes que es un gallo. Claro. Como te dice que son tres cosas. Ganan, pierden o entablan. Claro. Claro. Y te peleas un día uno como un fenómeno. Después te peleas que no hace ni la cuarta parte de lo que es. Pero eso usted tiene que estar preparado. Es un animal. Y más como se juegan ahora. Son animales que a los siete meses están en la gallera. Peleando. Antes, cuando los gallos se juegan pelados, a los ocho meses se les daba el primer toro. Pollo ya de barbao. Pelado por abajo. Saludable. Ahí se llevaban a topar. Ahora a los siete meses están con dos espuelas en la gallera. Pollo adulto. ¿Cómo le gustaba usted más? ¿Lo arreglado o la modalidad de ahora? Mira, el gallo arreglado era el mejor. Y la gente está equivocada con el gallo arreglado. El gallo arreglado inclusive era más económico que tener llevada a estos tres tibalba. Porque un gallo arreglado que servía, te echaba tres y cuatro años peleando. Yo tuve gallos que duraron cuatro temporadas peleando. Ahora un gallo que se le venta la placa no vale un centavo. Ya los animales son desechables. No hay gallos que tú digas, este gallo peleó tres veces esta temporada y la otra. Antes y antes los gallos se cuidaban porque es un error. Tú ves los gallos peleando ahora, pelados, en esos torneos que hacen. Es que no hay trabero. Ante esas jugadas que se hacían ahí en el coliseo. Al que tener los pantalones bien puestos, el que llevaba un gallo ahí a pelear. Ya un tibalo que sea fuerte y saludable, usted lo puede llevar a pelear donde quiera. Olvídese de eso. Eso es una picada, un tiro y pasó la pelea. El gallo pelado arreglado, adulto, de raza, bien cuidado. Hay que ganárselo. Lo que pasa es que ya no los cuidan. Ya no los cuidan. Pero antes se echaban 40 y 50 peleas y a las 9, a las 10 de la noche ya se acabó, pelado. El torneo, por ejemplo, había un torneo que ese era un espectáculo, el que se iniciaba el año, el torneo de botón y golilla, que era con los pollos marcados cuatro. Esto era en diciembre. Ya ese pollo marcados cuatro tenía 10 meses cuando se echaban los primeros pollos. Eso era un espectáculo, que eso iría a ver esos animales peleando ahí. Y se peleaban bien, pero llegó la mole de isla de Crest y Barba. Es un camino más fácil. Para ahorrar tiempo. Eso fue un negocio. Eso nada más le conviene a los dueños de la gallera, que estén el año entero jugando gallo. Al dueño gallo que le mete lápiz, el que juega a gallo, que le tiraron. Son desechables. Ya cualquier pollito eso con cualquier tirito ya no sirve. Sí, porque ya eso quedó tuerto, peleó, se le pasó el malcaje ya. Y le dan un hueco elazo y ya no sirve, ya no sé. No es lo mismo. Pero eso es lo que hay. Hay que jugar a Crest y Barba, olvídese. Y eso no lo quita nadie ya. Lo primero son los traveros que no quieren que el cuida sea pelado. Sí, porque era entera. ¿Cuánto trabajo se le daba a un gallo arreglado? No depende. Normalmente es que las reglas eran tres meses de cuido. Estamos hablando de 12, 13 trabajos al gallo. Esta era la regla. Pero había gallos que peleaban hasta un poco más o un poco antes. Dependiendo de las condiciones del gallo. Porque hay gallos que no todos son iguales. Pero la regla eran tres meses de cuido. Y los gallos se empezaban a pelear, los gallos adultos a partir de febrero. Se amarraban en diciembre, en finales de noviembre. Y se cuidaban y en febrero empezaban la mayoría de los gallos adultos. Y los pollos jóvenes se empezaban a pelear, que era el torneo de apertura, en diciembre. Pero había un tiempo que no se jugaba a gallos. Que prácticamente era cerrada con el coliseo. Que era lo que hoy en día le dicen el invernazo. La temporada finalizaba aquí el último día de agosto. El último sábado de agosto se finalizaba esta temporada. El último día de agosto jugaban. Y hasta noviembre, por ahí. Duraban como tres meses que prácticamente no se jugaban gallos. A veces hacían jugadas cada 15 días y así. Ahora no, ahora se echa el año entero, gallos. Ahora hay jugadas diarias. ¿Qué usted le aconseja y le recomienda? ¿A lo que están iniciando y a lo que ya están? Lo que ya están, los viejos no aprendan a hablar. Pero los que están iniciando, que tengan siempre un criterio propio de lo que quieren. Eso se lo digo yo a todito. Sepa lo que usted quiere. No lo que me guste a mí, ni lo que te guste a ti, ni lo que usted quiere. Y sea honesto en esto. Porque en esto hay muchos charlatanes. Sea honesto en esto. Sea un libro abierto. Y si los animales tengan lo que usted pueda tener. Si usted nada más puede tener 10 animales, no tenga más de 10. Los animales, los gallos hay que tratarlos con respeto. Los gallos usted tiene que tenerlo en condiciones impecables. Si en su casa o donde usted los tenga, nada más puede tener 5, tenga 5. Si puede tener 20, tenga 20. Si puede tener 100, tenga 100. Pero en condiciones. No importa donde usted lo vaya a jugar. Eso más por respeto hasta a sus amigos. Porque si yo veo a la gallera, por ejemplo, con un gallo. Y tú y yo somos amigos. Tú no vas a jugarle normalmente en contra el mío. O sea, porque el gallo es de fulano. Y usted lo que lleva es un trapo de gallo que hace hambre. Que no está en condiciones. Entonces usted lo está ofendiendo prácticamente. Le falta el respeto a su amigo. Tiene que respetarse y respetar a sus animales. Porque viene el CCC, se mete hondo jugando. Como ve que usted tiene gallo bueno. Claro, el gallo es fulano. Y creen que sirve. Y cuando viene a ver, no vale un peso. Es decir, no porque es malo, sino porque es un gallo que es un infeliz. Mala crianza. Eso es el problema. Entonces usted tiene que respetarse en eso. No importa, oye, como te digo, donde tú lo juegues. Lo puede jugar en una vallita. Lo puede jugar en la gallera, en el coliseo. Usted tenga a sus animales en condiciones. Que sean animales que se puedan ver limpios. Porque para tener los animales en condiciones y tenerlos limpios no hay que ser ricos. Porque para usted bañarse no tiene que ser ricos. Claro. Entonces el que es limpio, es limpio. No importa que sea rico o pobre. Eso es usted. Que tiene que poner de su parte. Y tenerlos a gallos, como le digo, que a usted le guste. Olvídese de lo que le diga. El crío es el que a usted le guste. Ya a esta altura del juego, como usted está... Usted no entra gallos de ningún lado, por mejor que sea. Puede entrar hace 100 gallos. Ya los animales que yo tengo aquí, los últimos animales extraños que entraron a mi patio fueron los del difunto don Rafael. Usted no inventa con eso. Yo los crío aquí y voy dejando los sustitutos, los voy haciendo y los mantengo por muchos años. Usted se mantiene con los suyos, su línea ahí va a ser. Su línea ligando este con este, este con el otro, este con el otro. Yo no te digo que pueda entrar un gallo. Un gallo de un amigo mío, de verdad. Porque esto de los gallos es medio complicado. La amistad en esto vale mucho. La amistad en esto vale mucho. Yo tengo animales ahí que nadie se los ha sacado a don Rafael por dinero. Es más, tanto es así que él murió. Cuando murió, había tres gallos que él me había regalado a mí, allá, usándolo él. Un gallo del pincel, un gallo del lobo y otro gallo que tengo ahí. Estaban allá que él se los había llevado para atrás. Por eso los cogía yo, porque con don Rafael yo cogía el que yo quiera ahí. Con él, la amistad de mí, entonces eso no tenía precio. Entonces, esas son las cosas que tú tienes que respetar. Por ejemplo, el mismo de esos gallos, el mismo me ha ofrecido un dineral por gallos esos. Yo no los vendo, esos se mueren de viejo aquí. Y vuelven para la traba. Desde que está emplumado, el sobrino Manuel, vuelvo y se los llevo. Manuel, mira los gallos aquí. Inclusive hay un gallo que se llama Gabriel. Que le puso, Rafael, ese nombre. Él le puso el nombre de Gabriel. Entonces, esas son las cosas que los galleros no tienen hoy en día. A mi consideración, aquí el que trajo los gallos de calidad fue el doctor Rafael Perelló. No, 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 mira. Don Rafael es un banco genético. Don Rafael trajo lo mejor, se podría decir, que vino de Puerto Rico. Pero hace muchos años atrás, yo te lo digo porque yo estoy ligado con gente. Yo empecé aquí los gallos con dos personas. Cuando yo volví a los gallos, después que me gradué de ingeniero. Con el ingeniero Sucre Mendes, que ese es mi hermano. Tenemos desde el 82 hasta el día de hoy juntos. Esto es de él. Aquí tengo yo mis gallos y él tiene los gallos allí. Y así venimos desde Mendoza, de donde era otro sitio que estaban los gallos. Desde el 82, estamos hablando de 36 años juntos. Y nunca en mi vida, en 36 años, no he tenido una discusión. Yo no tengo hermanos, prácticamente Sucre es mi hermano. Hermanos varones, ¿entiendes? Y don Julio Cortés. Don Julio Cortés murió en estos días. Era de nacionalidad boricua. Don Julio es uno de los que más aportó animales finos. Para mí es el pionero en traer gallos finos de Puerto Rico. Él era boricua. Y don Julio tenía una amistad en los años 80. Con uno de los que para mí es el mejor criador que había en esa época en Puerto Rico. Don Julio, Kuki, Arce, Ibrahim, Arce. Don Julio y Kuki eran como hermanos. Y don Julio fueron muchos los animales que trajo de ese criadero, de los especiales de ese criadero. El papá de la piraña viene por una gallina de esas de don de Kuki. La mamá del papá de la piraña era de una gallina de esas viejas de don de Kuki. Que venía de esos animales que trajo don Julio. Y de ahí en adelante, después empezaron a traer muchos animales de Puerto Rico. Eso fue a razón de una debacle que hubo aquí. Porque aquí había muchos animales finos. Y empezaron con las odiendas estas de los pavas. Los pavas. Empezaron los comandos de Lalo. Fueron los primeros en bregar con los pavas. Empezaron a meter los pavas buscando ventaja y la ventaja. Y empezaron a meter pava y pava y dañaron la cría. Y se fue la cría prácticamente a pique aquí. Con el asunto de los pavas. Después empezó entonces la importación de animales de Puerto Rico. Pero antes de eso, ya don Julio traía los animales aquí de Puerto Rico. Después don Rafael empezó a traer César Jiménez. Aquí hay mucha gente. Pero el que más animales, podíamos decir, trajo lo mejor de Puerto Rico ya últimamente fue don Rafael Perellón. Don Rafael Perellón trajo prácticamente lo mejor que había en esa época. Hasta el día de su muerte, él estuvo trayendo animales hasta un año antes de morir. Ya para culminar con esta ronda. ¿Qué usted considera de estos que están haciendo ahora de los pavas? ¿Por qué hay que peleen con los pavas y los gallos finos con los gallos finos? Oye bien. Un crepti barba con un pava es una desventaja. No porque el pava sea mejor. Es que un pava es un gallo arreglado. Exactamente. Es un gallo arreglado. No tienen barba. Las pavas, las crepticas son pequeñitas. No es porque yo, por ejemplo, a mí eso de pavas y con pavas, eso no me importa, pero es una desventaja. El tuyo con barba y con creta y el otro prácticamente arreglado. Y con unos papujos que hay ahora, que eso sí ni siquiera barba. Ni barba, sí. Entonces, se supone que tú vas a dar una competencia en igualdad de condiciones. Ah, tú quieres pelear pavas, pero pavas con pavas. Sí, estos pavas ahora que se paran, que para poder toparle por la cabeza es un... No, y decretado. Decretado, no creas. Es decretado. Entonces, las peleas de gallos se desvirtúan. Porque a ti, tú lo que tú gustas ves, los gallos buenos peleando. Digo yo, por lo menos yo. Ahora, el que busca ventaja, que es lo que anda atrás de dos pesos, siempre anda buscando una ventaja. Ganar como quiera, como dicen. Ganar como quiera. Y eso, para mí, es un pava. De estos pavas, yo lo he visto, no tienen nada. Ni barba ni cresta. Entonces, el tuyo con cresta y barba. Así no. Así no. No tan parejo ahí. Ya vamos a finalizar con esta primera parte, para después continuar. Un descanso.